Seguramente ustedes se enteraron que el Episcopado Mexicano está reconociendo que 152 sacerdotes han sido suspendidos por caso, por cuestión de pederastia. Esto, para nosotros que tenemos un retraso histórico en general, esto es un notón. Y uno tendría que pensar, bueno, a lo mejor el tenor o la vara la estaba poniendo el mismo Francisco cuando ya nos estuvo platicando a todo el mundo que se hacían cargo de los abusos cometidos por sacerdotes a monjas. Eso es apenas unos días, pero cuando la pederastia estalló como noticia en México, eso fue, a lo mejor ustedes son muy jóvenes todavía y no se acuerdan de esos tiempos, pero si ya tienen los años suficientes se acuerdan del escándalo mediático, empresarial, presidencial en ese momento porque se cimbró el tapete de una manera que sí, es histórica. Cuando se dio a conocer las marranadas del padre Maciel y de ese tiempo quien denunció los abusos sexuales del padre Marcial Maciel y que fue expulsado porque el cavernal Rivera le dijo que guardara silencio, que se callara o iba a valer, y así fue quien estuvo al frente de todo ese, a más de mucha gente que podemos recordar, casi en reconocimiento de siempre, pero fue Alberto Atie, Alberto Atie, mexicano y uno de los que abrió esa caja de Pandora, afortunadamente. ¡Querido Alberto! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Es un honor para mí estar aquí. ¡Deja ir hasta tu micrófono y te abrazo! ¡Sí! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Y estoy pensando en esos tiempos donde me acuerdo muy bien la atención de esos días. Me acuerdo mucho porque tuve la bendición de estar muy cerca de actores principalísimos que dieron esas informaciones. Y me acuerdo y sé de las tensiones que fueron, las presiones que fueron, hasta dónde llegaron las presiones, y no obstante, la información fluyó. Y tú estabas en medio de esa vorágine. Pues sí, Ebroso, efectivamente fue una etapa muy tensa y muy complicada, porque yo, como mucha gente, creía que adentro de la comunidad, de la iglesia, íbamos a poder tratar ese tema tan delicado, tan doloroso. O que iba a haber apoyo. O que iba a haber apoyo, que íbamos a poder poner en la mesa la problemática y ver qué hacer, porque lo veía yo, por un lado tan trágico encontrarme con niños que habían sido entregados por sus padres para ser sacerdotes y destrozados en su humanidad en el camino durante años enteros, y luego el silencio, silenciamiento de la institución. De eso no se habla y no se toca y te callas la boca. Porque ese día, esto que dices es demasiado, es muy doloroso, sobre todo para ustedes que tenían esa ilusión de recibir apoyo de los cercanos. Ese día, varios concesionarios fueron citados a los pinos. Sí, el licenciado Llévanos Sáenz, el secretario particular del presidente Cedillo, habló por teléfono a todos los empresarios de los medios diciéndoles, este tema no se toca en los medios. Le den, por favor, cerrada la llave al asunto y vamos para adelante. Los empresarios de las marcas más grandes de este país y de muchos países decían, si algo se sabe de eso no me vuelvo a anunciar en tu pinche canal. Así es, exactamente. Tal cual. Y gente que al mismo tiempo se profesaba a sí misma católica. Gente que recibía a su obispo de preferencia los domingos a comer en casa. Así es, man. Como si fueran 1900, 1905, 1910, para tener el perdón cerca, tenerlo en la mesa. Bueno, pues todas esas reacciones son históricas. Más en un país que, como decía yo hace un momento, sufre de algunos retrasos. Porque además comentábamos desde hace muchos años cómo la iglesia católica directamente del Vaticano se ha disculpado en varios países. En varios países donde tú has visto cómo llegan y se disculpan por las atrocidades cometidas. Aquí no. Aquí no, bro. En México no. México es un país de complicidades. Sí. Y uno de los cómplices más fuertes y constantes es las jerarquías de la iglesia católica con los poderes de este mundo. Sí, porque además, pensando en que, hablando del monstruo Marcial Maciel, oriundo de Michoacán. Sí. Cotija. O sea, ese es paisano, para desgracia de todos, paisano. Y todos decías, bueno, cuando vino el alemán, el papá alemán, decías, bueno, pues sí, ya está en las últimas, pero algo va a decir. Algo va a decir, porque ya no se puede ocultar y tiene que decir, pedir perdón. No dijo nada. Vino Francisco. Vino el mismo Francisco. Ratzinger vino antes. El alemán Ratzinger. Sí. Ah, bueno, el anterior polaco. El otro polaco. Que vino varias veces con él, incluso. El polaco todavía decías, bueno, pues a lo mejor la podía capotear todavía. Sí sabía. Sí sabía. Ah, huevo que sabía. Sí, sí. Sí sabía. Pero podía hacerse pendejo y no había esa repercusión. Y además, este, pues, el más querido de todos los papas, ¿no? El papa mexicano. Sí. Que hubiera sido una maravilla que él hubiera dicho algo como el papa mexicano. Exacto. No lo hizo. No lo hizo. Le sacó al parche. Sí. Vaticanamente le sacó al parche. Bueno, le convenía porque recibió muchos beneficios también de parte de Maciel para Polonia, Sí. Para solidarnos, millones de dólares. Yo tuve contacto de una persona que me dijo textualmente que un día le entregó en mano un cheque de 20 millones de dólares para el apoyo de solidaridad en Polonia. ¿Quién te iba a decir de Pedro, verdad? Exactamente. O sea, sí, negó al jefe tres veces y recibió lana. Una cuarta, quinta o sexta, no va mal. ¡Hijo! Y luego Ratzinger, tampoco. Tampoco. Ratzinger guardó silencio. Penosamente, ¿eh? Nosotros fue el día que publicamos. Cuando lo buscaron. Sí. Bueno, primero hubo la búsqueda y luego el presidente de la conferencia, Aguiar, dijo que no los conocía, que no sabía de qué se trataba, de qué hablaban. Cuando en realidad, pues bueno, bastaba una búsqueda inmediata, como lo ha hecho ahora el nuevo presidente de la conferencia, para que estuviéramos inmediatamente dispuestos a platicar con él. Bastaba con la Wikipedia. Bastaba, bastaba con la Wikipedia, exactamente. Y sin embargo, dijo que ya el asunto estaba resuelto, que se había enterado muy tarde. Nosotros publicamos ese mismo día, este, Proso, un libro que se llama La Voluntad de No Saber, donde publicamos doscientos doce archivos desde mil novecientos cuarenta. Que apenas hoy la Santa Sede reconoce que existían esos archivos y que efectivamente la Santa Sede tenía conocimiento. Todavía nos tocó a nosotros, los que estamos en este estudio, hacer la cobertura puntual de lo que le pasó al Papa Francisco en Chile. Cuando llega a Chile, cuando lo están buscando todos estos grupos de sacerdotes y de ex sacerdotes para decirle cómo estaba toda la plana de la iglesia ahí en Chile, que además era muy sonado el escándalo, no solamente en la parte de la iglesia, este es Chile, sino en todo el país, como entra a Chile Francisco, se va, se arma el San Quintín, tan se arma que él tiene que recuperar el hilo de donde se quedó en Chile para aceptar que no estaba enterado, que no tuvo el contacto que debió tener, que no sabía o no estaba bien enterado de quién era, quién con sotana y sin sotana. O sea, ya fue todavía un poco más penoso, ¿no? Nosotros estábamos en Chile en ese momento, Rosso. Nosotros estuvimos con la comunidad de Osorno, nosotros tuvimos contacto con las víctimas del padre Karadima y por supuesto que protestamos públicamente porque era falso que él no sabía. Él sabía todo y lo sabía perfectamente porque Mons. Xicrún había ido incluso antes a investigar el caso del padre Karadima, pero como en todas las ocasiones tratan de mantenerlo oculto y de controlar y manejar el caso para que no les pegue en la cara. El problema es que todos los casos les han venido pegando en la cara y los han mostrado ese doble escándalo, no sólo de los que abusan, sino de quienes los protegen y de quienes sabiendo todo arriba en la santa sede dan las indicaciones de cómo hacer. Y cada vez sucederá más seguido. Exactamente. Porque ahora ya sabemos que también en el cielo, en el cielo también hay nubes de información. Exacto. Ya hay cloud. Entonces ya las cosas las sabes más rápidamente. Como es el caso de de esto, Alberto, este asunto del episcopado mexicano que están reconociendo de entrada no es poca cosa que reconozcan que ciento cincuenta y dos sacerdotes ya fueron suspendidos por pederastia, pero o sea, no es poca cosa, pero ya nada es suficiente. Bueno, la información misma como tal es absolutamente insignificante porque no es el problema central, no es suspenderlos lo más importante. La pregunta de fondo ante un delito tan grave es, fueron denunciados, fueron entregados a las autoridades competentes, dónde están, quiénes son, cuántas víctimas hay detrás de ellos, no sabemos nada. Para no quedarnos en los viejos cuentos de ya fueron recolocados por el obispotal, por el obispo tal, cubiertos en la opacidad, en lugares donde ellos no peligran, pero la gente sigue en peligro. Y además nosotros fuimos a ver al obispo Cabrera. ¿Ah, ya lo viste? Sí, fuimos a verlo. Apenas nos preguntaron si estábamos dispuestos a encontrarnos, por supuesto que fuimos a verlo. Yo lo vi dos horas y media prácticamente. Le mostré con datos que el problema principal no es solo los que abusan, como muchas veces suceden todos los ámbitos sociales de la vida humana, sino el modelo o protocolo de encubrimiento a los abusadores. Le dije que en México los casos eran patéticos y hablamos de Maciel. Sí. Me preguntó si el canal... Del Master of Disaster. Exacto. El Master. Sí. Porque el caso Maciel en particular muestra que no solo lo protegían adentro y localmente como Rivera y Prillone aquí en México, y además lo siguen manteniendo. Prillone murió hace poco, pero Rivera sigue sosteniendo que todo es un complot, como siempre lo manejó. Fíjate nomás. No, usaba la T al final de la cuarta transformación, probablemente, pero no lo sé. El hecho es que hablaba ya de un complot. Y luego, la Santa Sede tenía toda la información de los años 40, más de 100 niños que quisieron ser sacerdotes fueron destrozados, incluyendo sus hijos a los que abusó en 1997. El año mismo en que yo fui a verlo a él para decirle que abriera un proceso para analizar los casos, el mismo año. ¿Me puedes explicar y nos puedes explicar a toda la perrada que está oyendo? ¿Por qué en Estados Unidos o en Alemania han pagado millones y millones de dólares que es inconcebible en las cantidades tratando de reparar daños en Alemania tan impresionante como Estados Unidos? ¿Y aquí qué? La complicidad. ¡Hijos! La complicidad con las autoridades, no solo locales, también federales. ¡Claro! Y en eso Norberto fue la estrella maravillosa de la impunidad. Impunidad, sí. Efectivamente, tú sabes que no solo el caso de Maciel, sino últimamente el caso de la gaviotita y de Enrique, que él destrozó el matrimonio del güero Castro con Angélica, rompieron incluso el acta, corrieron a la secretaria, cambiaron al padre. Y destrozaron al sacerdote amigo que fue quien nos invitó a casarse y acabó muerto en un hospital aquí de la Ciudad de México. Yo lo conocía. ¿Como el padrino tres? Como el padrino tres. Y le ofrecieron incluso un millón de pesos cada año durante seis años, con tal de que él no hiciera ningún ruido. Afortunadamente salió la información. Sí, sí salió. Yo estuve proporcionándola de alguna manera a los medios. Y entonces, precisamente, lo más duro, broso, es que viniendo el papa no se hizo nada. No se hizo nada. No se hizo nada. Y ahora salen con esta cuestión como si fuera una nueva época o como si quisieran vendernos que ahora sí están duchos y listos para reconocer a 152 sacerdotes, pero tú ya fuiste a decirles oye, esa no es la bronca. La bronca es cómo opera toda esta cadena demencial del abuso y tienen que ser presentados ante las autoridades. No basta con que los escondas, sino que tienen que estar enjaulados. ¿Qué te dicen? Pues mira, esta primera noticia, primero no ha habido una respuesta. No ha habido respuesta. Ya hemos dicho que le den contexto a esto. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuántos han sido entregados? Etcétera. No ha habido respuesta. No es el principal problema. Claro. Todos estos 152 tienen detrás probablemente muchos niños o niñas a los cuales dañaron para siempre. Sí. Pero todos han sido de alguna forma u otra protegidos. Incluso esta es una información que de alguna manera los está protegiendo. Ya los quitamos, ya los cambiamos, ya los llevamos, ya los retiramos. Ese no es el tema. Claro, porque además no es el siglo XVIII. Exacto. Sí, ya no se preocupen, ya no los van a ver. Sí. Sí los queremos ver, pero en la cárcel. Sí. Porque ahí es donde deben estar. Que los lleven a procesar. Son inocentes. Desde luego. No se les demuestre. Pero por otro lado, Rosso, las autoridades, tú has sabido que lo han citado al arzobispo a que dé información de esta lista. Nada, absolutamente. Por el otro lado, la impunidad y la complicidad. Porque ya debiera haber habido, aunque sea una expresión, en una de las mañaneras de Andrés Manuel. Como tú dices. Él está pugnando por la moral. Sí. Está atacando lo que él considera inmoral. Sí. No encuentro algo más inmoral dentro de las filas eclesiásticas mexicanas. Oye, esto es tremendo lo que una institución que se dice fundada en un principio religioso y ético haciendo estas cosas debería ser inmediatamente necesitada a declarar. Y después de lo que nos ha pasado históricamente en el país. Sí. O sea, es una historia muy fresca. Así es. No podemos decir, ah, ya hace tanto tiempo que ya olvido. Eso no se olvida. Está fresco y está presente en una nueva administración, en un nuevo gobierno que sí debiera tomar en cuenta estas cosas. Los otros te lo puedes explicar, bueno, nada más con la historia tétrica de la boda de Enrique y de Angélica. Ya con eso tienes para explicarte que no se mueva piedra alguna. Pero en este nuevo gobierno no puedes dejar pasar algo así. No se puede. Y además, comparando un poco al huachicoleo, te diría, estos son los huachicoleros de a pie. Sí. Los 152 son los... Huachicoleros de fe. Sí. Agarran la fe y la piratean. Sí. Y atrás de ellos hay los gordos, los... Los grandes peces. Exactamente. Que siguen protegiendo y que siguen invirtiendo, no en la institución, en la forma en que opera la institución. Así es, exactamente. Y es, ya ves, ahorita está el caso de Ciudad Juárez, un sacerdote reconocido. Sí. Que al parecer abusó de una chiquita desde que tenía siete años y se le echaron encima a la víctima. Y le echaron todos los medios, todo el poder para decir que probablemente está mintiendo la niña y que no sé qué. Bueno, no dejan que haya un proceso. Y el obispo salió diciendo que muy probablemente el sacerdote es inocente y que hay que ver de qué manera hay que protegerlo. Parece una escena sacada de un thriller. Este tipo de cosas que está diciendo Alberto se han visto en la mismísima Ciudad de México, en las mejores casas del país. Donde un sacerdote amigo de las confianzas de todo el mundo, de pronto se le ocurre seducir espiritualmente a una de las hijas. Y obtiene sexo. Y la niña tiene que guardar silencio. Porque si no, la única atropellada por la situación es ella. Cuando se enteran los papás, lo niegan. Para eso tienen una alfombra grande, para meter las cosas por debajo. El padre sigue siendo amigo. El padre conserva la influencia. Y la niña está en un psiquiátrico. ¡Ja! Y los papás lamentando. ¡La mala educación que le diste a tu hija! ¡Ve nomás! Porque no es culpa del hombre. Mucho menos del cura. Es culpa de ella. Y de la mamá, que le educó muy mal. Esas historias. Del jet set. Estamos hablando del jet set. Si pasa en esos lugares donde los cubiertos son de plata. Imagínate como el caso de Juárez. En esos lugares donde no existe el amparo de Dios. Exactamente. Y entonces pueden relinchar. Pueden relinchar, revictimizar a una niña. Menor de 10 años. Por salvarle el pellejo al cuervo. Exacto. Está cabrón. Sí. Qué bueno que te has vuelto una molestia para todos ellos. Qué bueno que te has vuelto incómodo. Sí para la institución, pero para todos los que rodean como si fueran soldados de esa misma institución. Los nuevos templarios piratas. Templarios piratas que creen que por su oro merecen parte del cielo, parte del perdón, parte de la gracia. Y eso nos ha desgraciado, Alberto. Así es. Bueno, eso es lo que estamos ahorita buscando. Que realmente esta institución y todo el país, obviamente, caminemos hacia la verdad. Y ya. Y de ahí lo que venga adelante, ¿no? Sí, si caminamos con la verdad, duele. Sí. Es muy pesada. Duele, cabrón. Hace llorar la verdad. Pero es mucho mejor llorar por la verdad que reírse de mentiras. Así es. Carajo. Y es hora. Ya pasamos por tanta cosa. Que ya valdría la pena dar ese estirón para crecer. Salir de esa adolescencia social. En la que nos hemos movido tanto tiempo. Para empezar a ser adultos, llamarle a las cosas por su nombre. Padecerlas. O salvarlas. Sí, exactamente. Ese es el momento que nos toca ahora. Qué bueno que estás en eso. Qué bueno. Te veo en un muy buen momento. Físico y espiritual. Te ves muy fuerte. Y claro. Para ese tipo de monstruos y para ese tipo de calzones, nada más ladillas de tu tamaño. Nada más. Bueno. Te diría que me toca una parte, pero sí la estoy tratando de jugar lo mejor que puedo. Qué bueno. Y qué bueno que la juegues. Y qué bueno que estés con nosotros esta mañana. Me da mucho gusto verte. Me da una sensación muy placentera. Recibirte en este micrófono. Recibirte con estas personas. Dirigirnos a toda esa gente que nos escucha. Porque vale la pena que te escuchen. Alberto. Un placer. Igualmente. Y felicidades por este espacio que han mantenido a pesar de tantas formas en las que se ha visto la manera también de pegar. Porque no es solo casos como este. De otros. Por decir las cosas con toda claridad como son. Felicidades. Felicidades a ti, Alberto. Felicidades.